Y te vemos, te escuchamos, adelante. Lagarto, estamos en Parque Sarmiento. Miren ustedes esta imagen de este árbol que se cayó hace 15, 20 días cuando ocurrió un temporal bastante fuerte aquí en Córdoba. Bueno, este árbol cayó, quedó aquí contra las rejas. Miren ustedes, así quedó. Y nadie vino a tratar de, primero, trozar el árbol para poder retirarlo y luego, lógicamente, sursanar lo que ha ocurrido con estas rejas. Por supuesto, aquí poder circular de manera peatonal por este sector es prácticamente imposible, hay que agacharse mucho o directamente evitar pasar por la vereda e ir por la calle. Bueno, recordemos que de esto se tienen que encargar los empleados municipales que están en el área de espacios verdes, que de hecho están a muy poquitos metros de este lugar, nos decían recién que ellos están sin las herramientas y sin los insumos necesarios como para poder trozar este árbol, retirarlo de esta zona y, lógicamente, posterior a eso, arreglar las rejas. Pero claro, todo esto contextualizado en este reclamo que ya entró en su cuarta semana, que ya atraviesa su cuarta semana, contra el ente aprobado por el Consejo Deliberante de Córdoba. Esta es la situación, Lagarto, y a pocos metros también, cruzando la calle, tenemos otro árbol que ha quedado, digamos, prácticamente en las mismas condiciones. Se ha caído, lo han dejado sobre la vereda, por lo menos tuvieron la amabilidad de correr las ramas para dejar circular a los peatones por la vereda en esa zona. Pero el árbol continúa allí caído. Bueno, muy bien, muchas gracias, Andy. Volvemos en un retitito con tu móvil.